Quebrantá, fuiste oh Jesús, por mi rebeño Resucitaste, hoy puedo vivir, hoy de nuevo nace Cuando amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria amarte Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Te hiciste como pecador, con tu gran alma, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria amarte Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria amarte Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto Digo, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Dino, solo tú eres Dino, solo tú eres Dios contigo Dino, solo tú eres Dino, solo tú eres Dios contigo Dino, solo tú eres Dino, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto Gracias.